Muy buenas a todos chavales, empezamos serie, empezamos serie en cooperativo junto a Sam Hola Con el Nipper V2 Hola Vamos a jugar la campaña La campaña en cooperativa a las calles de Eschonevern o como sea Correcto Estoy listísimo, estoy listísimo, en dificultad tiradora al máximo La primera vez que juego en este juego Me van a reventar pero bueno Vamos a cruzarlo Bueno gente, ya sabéis cuál tiene una misión Gunter Kreijing, el Kame que nos ha enviado los documentos desde Galicia Compra Cebeiros Y vamos a la misión Y filtros de control El primer cooperativo, el que conocemos desde hace muchos años Y el primer cooperativo Bueno a ver Aquí tenéis a Sam, este soy yo Ya lo veis El Nipper Profesionales A este nos lo cargamos en vez de con las Nipper tu con la pipa Me lo cargo yo Espera, hay que ir al punto ese, no? Si No se ve el mapa Vale Mira la sangre, que chulada Si No pasa la M, no? A ver si, vale Hay que infiltrarse ahí Uy Uy Con los perros, eh Que perros No lo oyes No lo oyes A donde hay que meterse Hay que ir al punto amarillo, se lo ves, no? Si Vale, hay dos tíos ahí Ya No podemos entrar por aquí Eh Si Por la ventana no puedes No Vamos a intentar entrar por aquella casa Pasamos corriendo hacia allá, cruzamos la calle entera Vale Uh Que suerte Vale, estoy aquí Has entrado? Si, por la ventana Aquí habrá algo para coger y saber que hay cosas escondidas por ahí, tu? Yo, yo que se, yo no he jugado a este Yo es que he visto algún gameplay por ahí y hay cosas Mira, ven, ven, ven aquí ¿Me puedes ayudar a subir? No, no, esto no se puede ayudar a subir aquí, no? Eh, no Bueno, chavales, de gráficos esta de puta madre, tío, yo los esperaba peores Ah, si el juego esta bastante guay Mira, hay... Los dos tipos esos que están a carretera están puestos para que nos lo carguemos uno a uno y otro a otro Si Pero mira desde donde lo podemos hacer, tú Hay dos Uno a la derecha, uno atascado a la derecha y otro a la izquierda ¿Ha subido arriba? Si, estaba mirando, nada, pero olvídate, la zona de arriba nada Vale ¿Con pipa o qué? Seguimos con la pistola ¿Dónde están ahora? Hay uno a la izquierda y otro a la derecha, cuidado, en las puertitas esas ahí Ha entrado la casa esa, yo creo, eh No, hay uno fuera, hay uno que viene por aquí fuera andando Vale, pues hay otro más a la derecha Vale La balística real, tú, así que las balas tienen que quedar hasta con la pistola aquí, ¿no? ¿Lo vas a matar? Sí, ¿no? En cuanto se acerque un poco más Espérate, vamos a hacer una cosa, tú ¿Te vas a tirar una cara? Nada, cuchillo, ¿no? Vale, ya va Me voy allí, me voy a este, espera Vale, cuidado, eh, te lo voy a mandar para allá Me cago en su puta madre ¿Cómo? Tira una piedra, para que vaya hacia aquel lado No te muevas tú de ahí, eh, hasta que te quedas justo a tu espalda, eh Vale, vale, vale Si no me ve, vamos A ver si se queda parado ¿Eh? Sal, sal, con la pipa Mierda ¿Te has cagado? No sé No Hay una arriba, tú ¿Dónde? Arriba, allá, enfrente No jodas, que Un racotirador Uh, habita la bala esa Sí, ¿te habéis para ti? Sí, sí, sí Hoy compare, cómprame un coco ¡Oh! ¡Oh! Ha salido otro, eh Ya, fuego limpio aquí Se te ha ido la flota aquí, eh Tú nos están poniendo para el turrón y no sé de dónde Arriba, arriba, está arriba, enfrente, detrás del árbol ese, míralo allí De puta Vale Ay, mira, que difícil estar con esto Toma, ya está ¿Muerto? ¿Ah no? ¿Cómo que es eso? Toma Ahora sí Ahora sí, ¿no? Vale Vamos a coger la munición de los soldados Cuidado que hay francotiradores de ellos también, o sea Inspeccionamos un poquito las casas, mira Aquí hay un tesoro Fibre de oro Tiene planta de arriba ¡Ey! Hay gente aquí, eh ¿Dónde? En la casa Jodas ¿Cómo lo sabes? Porque cuando se suena eso en alemán son ellos ¿Cuánto ha cubierto? Madre mía, estamos oyendo sigilosos los los dientes Sí, sigilosos los cojones, eh Topros En la casa de enfrente no veo nada Vale, ven tú A ver Aquí no hay nada, ¿no? Yo no veo nada, eh Por aquí suena algo Yo voy a quitar la maldita música, amigo, ¿no? Uy Ah, vale, se ha puesto un pause Vale, vale A ver, por aquí a lo mejor se pueden ver, ¿no? Los vendas El objetivo está a la izquierda, de todos modos, eh Sí, pero mira, mira la calle allá al fondo Vienen hacia acá, eh, los nazis Vente, vente, vente aquí, vente aquí Dios, 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 Dios Hay otro, hay uno ahí en la casa, eh Los que están viniendo, tú Sí, 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 sí ¿En qué casa, tío? En esta casa hay uno, tío ¿A quién estás andando, tío? A mí, pero... Es que lo he puesto un poco de culo, tío ¿Qué pasa? Un momento, soy yo, tío Soy yo, da un segundo, tío Se me ha ido toda la tecla ¿Pero qué estás haciendo? A apuntar, vaciar pulmones Vaciar pulmones, va a ser... ¿Cuál es? ¿Vaciar pulmones en el tuyo? ¡Que sé! Vale, venga ¿Vaciar pulmones o qué? Para aguantar respiración, ¿no? Sí ¿Pero por qué me gira el tío de lado, tío? ¡Oh! Me sangro, me sangro Me matan, me matan Madre mía Voy, eh Voy, voy, voy Me atacan, tío, a mí también ¿Y vos? ¿Qué haces? Ay, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Que no me ha costumbrado esto, tío ¡Estoy aquí, ayúdame! Voy, voy, voy ¿Dónde están los Charlie's, men? Están enfrente ahí ¿Me ayuda o qué? Sí, sí, sí Que no se que ¿Sabes qué botón era? Si el tío me muero aquí Hay un bochos ahí, eh Hay un bochos ahí Pero, espera, espera Que no puedo, tío Que no se me mueve el PJ, tío No sé por qué Si el ratón ¿A ti tampoco? No, si te está viendo a ti Ahora, 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 ahora Ahora, ahora Digo, ¿este qué hace? ¿Que está toparado? ¿Que está toparado ahí? ¡Uh, chaval! Ay, va, qué guapo Tú los disparos, tío Están desde donde... No puedo echar un vistazo Si... Tengo un francotirado Al otro lado de la calle Creo Me cago en su puta madre ¿Se ha matado? ¿Se ha matado? Vale, voy por detrás, espera Ah, no, no se puede No Vale Vale Voy por detrás, espera Joder Eh, ¿por qué cojones no me aguanta la respiración? ¿Qué botones? ¿Qué botones? Hay un francotirador allí, eh Madre, un disparo en la cabeza tú a 142 ¿Qué botones? ¿Qué botones? ¿Qué botones? Oh, pepinaco al francotirador que se lleva Esa es la tuya, ¿no? Sí ¿Lo está viendo? Sí, sí, sí Ok, crema, chaval Uy, chaval ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! Le he roto los huevos, tú Le he roto los huevos, tío Joder, qué puta pasada Cuando alguien se pega un tiro guapo se lo... Oh, tío Tengo un problema, ¿sabes? El que... Que no... No aguanta los pulmones, tío No sé qué tecla ha puesto, tío Y... No aguanta A ver, espera, a ver Estoy sin pulmones Eh... controles Vaciar pulmones Apuntar Vaciar pulmones Acción Ah, prismáticos también Tecla sin definir Prismáticos La B A la B La B es prismáticos, eh Vale, vale B prismáticos, ¿no? A la E tengo yo vaciar pulmones A la E, vale, vale Yo la F me lo pulso ahora... A ver... Sí... ¿Ves como baja? ¿Bajan las pulsaciones? Claro, lo que pasa es que estoy jodido de vida, yo creo O que no me aguanta nadie Tienes como un tiempo o algo así ¿Ya has salido? Vale, vale Pa' delante, tiramos No creo que haya knippers ni nada por aquí, ¿no? Vaya tiro, chaval Qué buenos, eh Vamos a coger cosas de momento, tú Munición de las ametralladoras y demás A ver, oye, por aquí podemos ir a algún lado Por donde te has metido tú A la E se tiras piedras, ¿no? Sí, pero las tendrías que seleccionar Vale Ah, claro, debe ser que tengo poca vida, ¿no, tío? A lo mejor, porque no puedo casi aguantarlo La respiración Si, si te hace un sonido de buuuu Hace como un... se lentiza la cámara A ver Creo que no puedo subir a las casas, tío La piedra Qué guapo, chaval Está la... está la ventana ahí Ya, yo he pasado así a lo loco, eh Vale, va, estoy mentido Vamos con piba, por si acaso Me da alergia, chavales, lo siento Tanqui, tanqui ¿Me quieres agarrar munición? Vale, he pillado algo, sí ¿Tú también? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va un nazi ahí, tú ¿Dónde? ¿Dónde? Nada Voy a pescar Pero esta pistola es una mierda, eh Sí Pues ya sale, creo, en el trailer del enemy front Creo Sí, bueno, sale la ametralladora Ahí va, mira otro, mira otro ¿Dónde? Aquí Ah, mira Pero es que allí hay tres, no le disparas con el rifle ni de coña Vale, vale, espera, espera, espera Tiene una piedra ¡Ay! Cuidado que te ven por las ventanas, eh Mierda, vienen los otros, tío Vale, dale, dale, tú dale, esto de sigilo ni de coña ¡Uf! Caen como, caen como pájaros Vale ¿Estás viendo esos tiros que estoy dando, tú? Algunos sí, otros no Madre mía, esto Qué pasada, tío Qué puta pasada Cuidado que tenemos un mea por aquí, tío Lo que pasa, gente, que estamos jugando en modo súper chungo, entonces Nos ven con nada Pero vamos a intentar... De todos modos tampoco es tan chungo, eh ¡Uy! 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 Una piedra, una piedra, una piedra Por lo menos matarnos es muy difícil Mira, 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 mira ¿Los ves, no? Sí Espera aquí, cojo yo... Mira aquel, mira aquel como se esliza Hago yo el de la derecha No te da tiempo, eh Buena, buena ¿Quién nos dispara? No sé, pero lleva una pesca a lo de mí ¡Ay! ¡Va la hostia, tú! Que no le he matado y está vivo ahí ¿Ah? ¿Y dónde estás tú? ¿No le vayas agonizando al Menda ahí, tú? Para que vayan a pedir como socorro, ¿no? Sí, pues mira, toma una piedra A pedrada, aquí Y esta calle, tío, que no tenga nada más Aquí hay mogollón de movidas, ¿no? Y aquí cosa, yo no sé qué coste hace, claro Munición Estamos yendo muy a lo Bambi, ¿eh? Ya Pero bueno Tampoco creo que el juego sea de matar Bueno, si puede ser que sea de sigilo, pero vamos Vamos a intentar hacerlo ahí guay y fuera Esto no tiene ni silenciador ni poder Vale, ya sé dónde hay dos, tú ¿Dónde? En el bar, ven aquí donde estoy yo ¿Dónde estás tú? Hay otro a la izquierda, ¿eh? Hay uno a la izquierda, me parece Vale, hay uno a la izquierda y dos en el bar No me ha visto, ya A ver... ¿Y cómo hacemos eso? Eh... Voy a buscar la forma De intentar hacerme a los dos del bar de un tiro Se puede, se puede, ¿eh? Ya, 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 ya Tiene que haber una manera, por aquí Pues, yo me quedo mirando a aquel Y si usted lo hace A ver, así No llegan a estar del todo juntos los colteputas A ver... Vale, si quiere le meto yo al primero del bar Espera ¿Le metes tú al del bar? Yo al de fuera y luego miras al del bar de nuevo Vale Yo me intento hacer a los dos del bar, ¿eh? Vale Cuando quieras Una... Dos... Y tres ¿Lol? Madre mía Madre mía, por esters Le cuesta morir el hijo de puta, ¿eh? Somos la élite Bueno, gente, este es nuestro primer capítulo Así que... Vale, coloco los próximos ahí Vale, ¿dónde? Hay que ponerlos ahí Corre, corre, corre Corre, porque esto no se explota solo No se explota solo No se explota solo, ¿qué coño, eh? No se sabe ni para dónde ir ¿Cómo se explota eso? Es que yo me acuerdo de jugar la demo de esto, tío Y había que explotarlo O que explotaba solo, no me acuerdo A lo mejor hay que darle un tiro, ¿no? ¿Pero? 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 ¿Pero hay que volver para atrás, no? Ah, sí, sí Ah, sí, 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 sí Es verdad, es verdad Hay que colocar más de uno Porque luego pasa un tanque por aquí Mira, ¿ves? Nos saltamos esto ¡Hostia, hostia, hostia! ¿Qué? Me tiro una granada sin querer ¿Cómo las tiras? A la F Te la cambias al 6, creo Controles, que he cambiado A ver, ¿cómo sería? ¿Como lo he restablecido? Usar objeto Vale, ya, pues A ver ¿Oigo? ¿Qué haces? ¿Quién? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Oigo? ¿Me están pegando? Me están disparando ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Oigo? Yo no lo veo, eh Y estoy aquí en medio de la calle Me están disparando, Franco, hostia ¿Has entrado dentro de las ventanas? ¡Oh! ¿A ti te ha dado? Sí, es aquí detrás, tío No me jodas Madre mía, vaya noob, chaval ¿Hemos jugado al conteneo? Que no me parezco ¿Estás conmigo? Hostia, aquí fuera, tío Yo lo veo al venta, eh Yo creo que por aquí había uno Creo que además había uno durmiendo, tío ¡Míralo, míralo, míralo! Ven, ven, corre, ven Ven, ven ¿Qué has hecho, cabrón? Disparar al coche, tío Madre mía La misión ha fracasado ¿Qué dices? Claro Es que te dije que eso no hay que hacerlo Tiene que subir arriba Madre mía, tú santo Entra, entra Entra aquí ¿A dónde estás tú? ¿Aquí? Por aquí, por aquí, por aquí Mira, 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 vas a flipar Mira, mira, mira Aquí Mira, mira, mira Cuidado, cuidado Mira, mira Sube así Mira lo que hay ahí Hola, tú A ver, espera, espera, espera Me tiró la piedra, ahí Esa Tiene que tirar el suelo, enero, espera Jajaja No, no has volado el nota, tú Matarlas callando, vándole Así que sí Así que sí Se puede despertar, eh Mira, registrar cadaver Puedes cogerlos los cadaveres eh que se supone que si puedes con los cadáveres se supone que el juego hay que ir mas silencioso que eso de todos modos son bastante noobs los jugadores a ver esto por lo menos ahora mira mira lo veo lo veo manitajado eh tio es que son contra snipers tambien de donde que ir ahora tio ni puta idea aqui mogollon de movidas aqui arriba este edificio es este edificio esperando al otro jugador vale pues ven aqui porque esto esta repleto de cosas vale coño o es que mania de con tirar la pues hay que hacer vale eh a ver cortamos aqui el capitulo y metemos otro no cuanto llevamos no se por lo menos media hora tu crees no se no se no se donde coño hay que ir de objetivo vaya a la atalaya del soldado ah joder salte salte porque lo sabes joder lo ves en el mapa ah coño mira arriba esta arriba esta aqui hay que subir aqui hay que subir aqui hay que subir aqui hay que hacer algo no me acuerdo que era no lo cuentes coño vale vale pero nada da igual si lo vamos a ver objetivo dispara las cargas para detener el convoy ahora si ahora si dios ahi esta detenido ahora empiezan a bajar del coche yo creo no? los otros tiene que matar al medirAN de a ese yo creo que hay que defenderla no? no 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 jajaja here to del suelo corri 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 y como te tumbas tio? ah vale presionandolo mierda chaval ¿No explota el coche o que? Me está andando para el pedaño El coche, si le das en la combustible explota Tiene que explotar Sobre toda la vida de Dios Ese está vivo todavía, eh Ah, no Ay, no muere el coche El coche, chaval, el counter Toma Ahora que viene Un tanque, tú no jodas ¿Cómo coño pretenden que nos caigamos El puto tanque ahora? Al depósito Al tapón Me cago en su puta madre, al puto tapón Pues corre, porque No va a pegar aquí Mira, mira ahí enfrente ¡Corre, corre! ¡Ah, está apuntando, eh! ¿En toda la puta boca? ¿Quién? ¿El tanque? ¿Qué va? No, que va, mira Mira, mira ¡Uy, booo! ¡Uh! ¡Tú, San! ¿Eh? Haz algo, dispara, dispara Espera, espera Estoy en ello Tienes que disparar en las bolitas esas No voy a hacer eso jodido, chaval Madre mía, chaval ¿Qué es lo jodido eso, no? ¿De aquí? Le mando a yo que soy Yo le estoy dando ni de coña Ya te lo digo Esto es imposible, chaval ¿Y dónde están cayendo? Ah, nada, tío Habrá que buscar otro sitio Porque no es imposible Ah, que va ¡Uf, uf, 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 uf! Vamos a ir a trabajar, a ver Y buscamos otro sitio Para darle Qué, chaval Vale, desde aquí yo creo Que ha Ahora, tío ¡Qué buena! Joder Sí, pero el camión ¿Eso de qué me sirve? Yo sé, muerte de ridículo ¿Eso de qué me sirve, cabrón? Yo pensé que le he dado el tapón 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 del tanque Por cierto, ¿no dispara? ¿No estás, o qué? Me cago en su puta madre Los pulmones del mío Es un fumador auténtico, tío Qué malos somos, eh ¡Uf! Hay que... Pero es que hay... Vaya pepino ¿Tú qué haces? ¿Trozando coño? Porque sí Hoy voy Vaya hostia Hoy voy Claro Claro Me matan a mí también, yo creo Bueno, punto ¿Cómo te reanimo? Al espacio ¿Cómo has caído tú tan rápido? Tú no estás muerto Estoy dando el truco Nada, que nos lo hacemos rápido Nada, nos lo hacemos ya Nada, en serio ya Vale Por YouTube Hay que subir arriba Y tiene que haber una manera de franquear eso Porque la única manera de darle por detraje Tú lo que tienes que hacer es ¿Tú quieres que yo me vaya cargando a los enemigos y tú le vas dando al tanque? Vale Vale Que no nos vea Que no nos vea Que no nos vea Uf Espera, espera, espera Ay, mira Espera, espera Buena ¿Y ese tiro? Buena Buena Ahora para darle al otro Ahora para darle al otro ¿Qué? Nada Con uno no valía Vaya tela, ¿no? No, no Hay que darle al otro, ¿eh? ¿No? Ah, no, no Es verdad Con uno valía Con uno valía ¿Ahora qué? Eh... Hay que ir donde el tío va a ser muerto Hay que ir donde el notas ese, ¿no? Sí A ver Móvete Dale Dale calor aquí ¡Oh! ¡Abajo! ¡Fuck you! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Detrás, detrás, detrás Detrás Ya nada Cuidado Oh my god Me están poniendo Para el turronaco, niño Yo te lo digo ya Me cago en su puta ¡Uh! Cabal, me están poniendo aquí ¡Mierda! ¿Quién me ha dado eso ahora, chico? ¡Oh puta! Vale, buena, buena, buena Vale, vale Somos los más bandidos ¿Algo hay que hacer? No se puede Aquí Vamos a salvar No hay que ir para allá enfrente, ¿no? Cortamos aquí A ver si no acaba aquí Pero yo creo que ya llegamos a la edilita Ahora lo comprobaremos Vale, vale Pero sí Además nos hemos pasado la primera misión A duras penas Bueno, gente Hasta aquí Nuestra primera misión Nuestro primer capítulo Bueno Es la primera partida que echamos Así que nos cuesta un poquito Empezar a jugar Pero la segunda lo mejoraremos ¿A que sí, Sam? Sí Seremos los sniper más silenciosos Eh, donde sea Darle a like Suscribiros Si todavía lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao! Esto sigue grabando, ¿eh, Sam? Ah, vale, vale Es que se me ha equivocado el botón Ah, bueno, pero Córtalo Córtalo